Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a grabar este video y este mensaje que quiero transmitirte es sobre todo, está orientado a mis, particularmente a mis alumnos de Bionergia Aurea, de CBAO, pero también para todos aquellos que conocen alguna herramienta y quieren trabajar, si quieren ayudar a la humanidad para dar respuesta, una respuesta diferente a esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, bueno, que está en este momento por la cual está muriendo muchísima gente, mucha otra está infectada y mucha otra está muy asustada y con pánico y con muchas emociones, tanto así que ha pasado a ser la prioridad en este momento. ¿Sí? Entonces, son muchas las dudas que han surgido. En este caso, voy a hablarle a estas personas, a todas las personas que son o terapeutas o conocen alguna herramienta de limpieza, alguna herramienta de sanación, y se está dando el caso de que somos muchísimas las personas en el mundo que queremos colaborar, que queremos ayudar. Sin embargo, muchas de nosotras nos contradecimos en los mensajes. Esto parece muy, a ver, por un lado, contraproducente, parece contraproducente, lo digo así, parece por ahí que uno está equivocado porque uno dice hace esto y el otro dice hace lo contrario. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿estoy actuando de buena fe? ¿Hay algo que está mal en mí o es la otra persona en la que lo está haciendo mal? Bien, respecto a todas estas dudas que nos surgen, en primer lugar quiero decir que jamás tenemos que arrepentirnos de tener la voluntad de hacer algo por la humanidad, ¿sí? Así sea desde tu casa, como siempre digo, lo más común hacer es rezar, rezar no es poca cosa, ¿sí? Es conectar con una fuente superior a vos, ¿sí? Siempre que sea una fuente de luz, o sea, algo que no haga daño y vos conectás con eso y con tu intención, ¿sí? Deseás que la maldad, la oscuridad, el error, ya sea mental, ya sea a nivel del virus que se hizo patógeno, lo que sea, se disuelva, se vaya, ¿sí? O que le demos una respuesta diferente, no tenés que arrepentirte, no puede ser que esté mal, ¿sí? Entonces, no importa la herramienta que tengas, en primer lugar eso, no importa la herramienta que tengas, siempre que hagas algo para ayudar a la humanidad, para ayudar desde tu lugar, siempre va a ser positivo, para vos, para tus familiares, y luego después para el mundo. Si hay gente que vibre con tus creencias, con tus opiniones, y todo ese contingente de gente, ¿sí? Pueden ser cientos, miles, millones, no lo sabemos, todos los que tengan esa misma frecuencia tuya, van a poder, va a estar disponible tu limpieza, ¿sí? A nivel subconsciente, la persona no se entera, pero al hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, yo te dije el rezar, toda la gente que conecta con el rezar, va a conectar con esa oración que hiciste, y la va a tener disponible, si quiere la toma, si quiere no. Entonces, tu obra fue buena, fue constructiva, ¿sí? Bien, ahora, que tu rezo llegue a todas las personas del mundo, eso no sucede. Hay una razón por la que no sucede eso, ¿sí? Eso es lo que te quiero explicar hoy. Lo segundo, por lo mismo el que hace Reiki. ¿Qué pasa si vos sabés Reiki, en primer nivel, en segundo nivel, no interesa? El tema es que hacer Reiki conectas con una fuente universal, ¿sí? Una fuente, un conocimiento universal, una fuerza, más allá de la mente, de lo que sentimos los humanos, es otra mente, es otra mente, es otra energía, ¿sí? Conectas con esa energía y, por ejemplo, le haces Reiki al mundo, ¿sí? Le haces Reiki a la Tierra, a un sector de la humanidad, a tu país, a un sector de la población, lo podés hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, si vos haces Reiki a ese público que vos elijas, la pregunta sería, lo que yo hice, ¿llegó a alguien? ¿Ayudó a alguien? Porque parece que está todo igual. No, jamás va a estar todo igual. El tema es que solamente va a conectar con esa limpieza que vos hiciste de Reiki, va a conectar las personas que a nivel no consciente exactamente, porque nosotros no sabemos, la persona lo tiene que saber para que sea consciente. Mirá, tal día voy a hacer tal cosa, si lo hace con vos, es consciente. Si no, no va a ser consciente. Pero a nivel subconsciente y no consciente, que es mucho más profundo, todos nosotros conectamos con lo que estamos preparados para conectar. Por lo tanto, si vos hiciste una limpieza de Reiki, todas las personas que vibren en esa frecuencia del Reiki, y que digan, si sabes que el Reiki para mí es fabuloso, y a mí me hace bien, y es lo mejor que hay, ¿sí? Para todas esas personas va a estar disponible esa limpieza de Reiki que hiciste. ¿Sí? Entonces, no fue en vano tu limpieza. Bien. Entonces, vamos a las herramientas. Ustedes saben que manejo Bionergia Aurea, ¿sí? La Bionergia Aurea es una metodología, como bien lo he explicado muchas veces, es este, ¿por qué es única? ¿Por qué es diferente a todo lo que hay? Porque en realidad no es una técnica. La Bionergia Aurea es simplemente, es el conocer al movimiento de la vida y usarlo a favor, fortalecer el bienestar en todo sentido, la prosperidad en todo sentido. Entonces, vos lo que haces en CBA o cuando estudias Bionergia, conocer la Bionergia, el movimiento. Por lo tanto, vas a poder emplear, utilizar Bionergia en cada cosa que hayas aprendido anteriormente, incluido el Reiki, todos los tipos de sanaciones que hayas aprendido, incluso la herborística, bueno, cualquier cuestión que hayas aprendido, incluso la filosofía, la psicología, no interesa porque nosotros tomamos los tres registros, ¿sí? El simbólico, el imaginario y el real. Por lo tanto, al tomar todos los registros, vos simplemente vas a conectar con esa información, ¿sí? Y vas a poder aplicar Bionergia. Entonces, desde la Bionergia, ¿sí? Les digo a todos mis alumnos y todos los que hagan Bionergia, aunque no lo hagan conmigo, ¿sí? El tema es así. Uno, para hacer una limpieza, ¿sí? Si vos decís, yo quiero hacer algo para ayudar a todas las personas que no tienen las herramientas que yo tengo, yo quiero colaborar. Por lo tanto, ¿sí? Lo primero que tenés que hacer es, ¿sí? Avisarle al universo, avisarle a la realidad, avisarle aquí y ahora, lo que va a quedar grabado. Hacés de cuenta que grabás un video con el que estoy grabando. Hay una cámara, entonces vos decís, ¿sí? Pronunciar. Mejor tú vives si lo decís a vos, ¿sí? Si lo decís en voz alta. Si no, este, pensalo. Conectate con eso. Pero tenés que decir, voy a trabajar con cierta herramienta. Por ejemplo, ¿sí? Voy a trabajar con Reiki, voy a trabajar con herborística, voy a trabajar con radiestesia, voy a trabajar... Son miles las técnicas que hay, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque vos poniéndolo en palabra, ¿sí? Vas a coordinar un espacio-tiempo. Y si vos todavía decís, como aprendemos en CBAO, quiero que esto, ¿sí? Quede grabado a nivel cuántico. Quiero que conecte con las personas que están preparadas para recibir esta limpieza. Eso va a quedar grabado en el espacio-tiempo. Va a quedar en estructura. Entonces, al decirlo con la palabra, la palabra es lo más sutil que hay. Vos vas a estar conectando con el mundo simbólico de la persona. Por lo tanto, va a estar disponible para esas personas que vos hayas... Para las que vos lo hayas dirigido en un primer instante. Entonces, si vos y si te ponés a hacer Reiki porque sí, por ejemplo, usando el Reiki, ¿sí? Va a llegar a muy poquitas personas porque va a llegar ahí nomás. Si no, está conectado con el aspecto simbólico. En cambio, si vos lo conectás con tu voz, con tu palabra, con tu decreto, a nivel simbólico también, va a quedar a nivel simbólico la frecuencia vibratoria en la que quede tu energía en tu técnica va a conectar con toda esa frecuencia que tiene que ver con el registro imaginario, con el sentir, con la frecuencia vibratoria, la frecuencia que es la onda, la que está vibrando, y en la parte física va a llegar a ese cuerpo. El cuerpo ya es de la persona o infectada o la persona a prevenir el coronavirus. ¿Sí? Entonces, a ver, sobre todo mis alumnos, si a vos, ¿sí? Te surgió, conectaste con una idea como una de mis alumnos de CBAO que ha conectado maravillosamente con una herramienta que vamos a decir, la inventó ella. Puede ser que la inventó ella, puede ser que la canalizó. No interesa lo que está haciendo con el oxígeno y hablo de vos, Azucena. ¿Sí? Entonces, todo este tema de limpiar el oxígeno por metro cuadrado, ¿cómo te da? Es espectacular. Es maravillosa. Maravillosa. Ahora, ¿toda esa limpieza que vos hiciste limpiando, ¿sí? Esos metros cuadrados de España va a ayudar realmente a las personas que están con coronavirus, que pueden ser infectadas, bueno, a todo el público? En realidad, sí y no. Vamos a los sí, vamos a los no. ¿Sí? Primero los no. No va a conectar con la persona que no esté preparada para eso. O sea, si la persona está abierta a recibir todo lo nuevo, que es muy difícil, lo vemos todo el tiempo cuando limpiamos, ¿sí? Las personas que se contagian no es que están dispuestas a contagiarse, simplemente hay muchas memorias de ancestros de otros lados, ¿sí? Por medio de las cuales hay demasiado caos en sus mundos, por lo tanto, no están reconociendo que tienen que aprender de eso, ¿sí? Por lo tanto, muy pocas personas están preparadas para recibir, dicen, ahora voy a recibir todo lo que me dé alguien, ¿no? Toda esa, me abro y recibo. Es muy difícil, ¿sí? Ahora, sin embargo, subconscientemente hay mucha gente que sí está abierta. Entonces, esa gente sí lo va a recibir. Entonces, ¿sí? Ahí están los sí, los no. Con cada cuestión que nosotros hagamos, ¿sí? Recuerden, primero, determinar, eso es antes de hacer algo en lo real, de actuar en la técnica, de hacerla. Antes de todo, decirle al universo, decir a Voz Viva, voy a hacer una limpieza, voy, por ejemplo, ahora uso ejemplos, voy a aplicar bioenergía aurea a las plantas. ¿Por qué? Porque las plantas tienen mucha más energía ahora, vital, y pueden las plantas ayudar al ser humano. Entonces, yo me conecto, voy, le aviso al universo que voy a fortalecer el sistema nervioso de las plantas para conectarlo con el sistema nervioso de todas las personas mayores de 70, por ejemplo, ¿sí? Fuertes para que las plantas ayuden a los humanos, los humanos a su vez ayudan a las plantas. Entonces, esto es un suma-suma, se ayudan mutuamente, hay una simbiosis y nadie pierde. Y en la naturaleza, cuando hay un más-más, cuando hay un sumar-sumar, siempre es recibido. Pero, lo tengo que decir primero, tengo que decir primero, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? Y acá, voy también a sumar algo, que espero que mis aliados no se me enojen. A mí me gusta mucho también hacer videos explicando cómo son las cosas, pero no te olvides que una cosa es charlar, ¿sí? Entender por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra, ¿sí? Si nos afecta una emoción, si nos afecta qué parte nos afecta, vamos, charlamos, lo entendemos, pero eso no quiere decir que esté actuando en vos, ¿sí? El actuar en vos es cuando vos haces algo, es un acto, tenés que ir y decir, ¿sabés qué? Voy a usar esto en mi vida, tomé conciencia, por lo tanto, voy a hacer, yo, por ejemplo, escuché un programa, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer a raíz de eso? Ah, entendí que, ¿no? Si esto es así, por ejemplo, la parte emocional, yo voy a cambiar esta emoción, algo tenés que hacer, si vos no haces nada, simplemente lo escuchás y esa información se va a ir y no va a formar parte de tu universo, tenés que dejar dicho en tu realidad que vos estás utilizando eso, ¿sí? Esto es súper importante, por lo tanto, si todos los que hacemos limpiezas nos unimos, si todos pudiéramos unir en este planeta el que hace una cosa, el que hace otra, el que hace otra, obviamente todo desde la bioenergía, porque todo es bioenergía al fin y al cabo, entonces, si todos nos pudiéramos unir, ¿sí? Los que hacemos biodescodificación, los que hacemos biomagnetismo médico, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a juntar el domingo los de CBO, muchos que ya han estudiado biomagnetismo y otros que se están sumando, hacer biomagnetismo. Ahora todavía no determinamos esto, pero esto es lo que hay que determinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber mucha gente que va a poder sumarse a esa limpieza, si no, lo podemos hacer nosotros desde adentro y la verdad que está lleno de protocolos, hagan esto, yo me di tal par, por ejemplo, hace poquito vi con una excelente intención un video que me pareció maravilloso de una persona que encontró un par, un par biomagnético, dice, este par es el responsable del COVID-19, ¿sí? Este par es el que me da a mí, yo ya esté limpiado, que alguien me escriba, yo lo impacto, y está genial, sin embargo, yo he medido toda la zona, por ejemplo, con ese par, me pareció maravilloso, pero he medido toda la zona de América, América del Sur, América del Norte, y sin embargo, no me daba que había que impactar ese par. Entonces, ¿es que ese par está mal? No, no es eso, es simplemente que hay que ver con qué plano de la realidad conectó él cuando él detectó ese par. Entonces, ¿sí? Para ser mucho más clara todavía, la bioenergía tiene una forma muy fácil de ver los niveles, ¿sí? Lo más fácil de ver a nivel, niveles, es pensar que nosotros tenemos un cuerpo, ese sería como un nivel, a nivel cuerpo físico es un nivel, a nivel mental es otro nivel, no es el nivel corporal, es el nivel mental, y a nivel espiritual es otro nivel. A sí mismo, tu propio cuerpo, ¿sí? Parece muy sólido, pero si vos vas, ¿no? Vas para adentro, el cuerpo está formado, parece sólido, pero en realidad está formado por muchos sistemas. El nivel sistemas es como otra dimensión, si vos más adentro, el nivel órganos y glándulas es otro nivel, y así empezamos a, hay muchas dimensiones y niveles, ¿sí? Entonces, vamos al tejido, celulares, moleculares, atómicos, subatómicos, después de estar para el espacio vacío, por ejemplo. Entonces, yo puedo agarrar y decir, ¿saben qué? Yo me di y para mí, por ejemplo, a ver, el coronavirus está debilitando, donde hay que hacer la limpieza, por ejemplo, es a nivel molecular. Entonces, hago la limpieza, envío Reiki al nivel molecular. Entonces, yo le tengo que avisar al universo que voy a hacer una limpieza para el nivel molecular. Estoy dando la orden y estoy dejando, ¿no? En el espacio-tiempo fijo, a nivel simbólico, a nivel estructural, qué es lo que va a suceder, ¿sí? Para que haya gente que pueda conectar con eso. Espero que se haya entendido, ¿sí? Entonces, para resumir, podés emplear toda, cualquier limpieza que hayas aprendido, podés emplear todo lo que conozcas, pero simplemente acordate, ¿sí? De estar en el punto cero primero, tranquilo, tranquila, aunque tengas miedo, ¿sí? Pero vos, vos dirigite a hacerlo mejor. Mira al mundo, mira, conectá con lo que vos creés, ¿sí? Siempre desde la verdad, desde el amor, desde el corazón, ¿sí? Dando lo mejor de vos al mundo y simplemente conectá y avísale al universo, avísale qué es lo que querés hacer, ¿sí? Si querés decir, mi intención es limpiar esto, mi intención es dirigir acá, voy a actuar en tal nivel, voy a trabajar en estas personas, en todas las personas que han sido infectadas, en todas las personas mayores, en las personas chiquitas, voy a elegir en qué, pero lo nombrás, lo nombrás, lo decretás y recién ahí pasás a la técnica. Y luego de la técnica, ¿sí? Fortalecete en lo real. ¿Qué quiere decir eso? Si vos lo hiciste, sosténelo. ¿Qué quiere decir que lo sostengas? Por ejemplo, ¿sí? Si una alumna hizo esta maravilla del oxígeno, limpiar el oxígeno, sosténelo, entonces, agarrá, volvélo a hacer, avísale al universo que hiciste, hacelo ahora para más público, volvélo a hacer, fortalecelo y conectalo con toda la gente que esté dispuesta a limpiarse con ese oxígeno, ¿sí? A limpiarse con esa metodología que empleaste. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, y voy a aprovechar acá también para explicar el tema de que todo esto que yo expliqué desde el inicio, los que son terapeutas me van a entender muy bien y otros a lo mejor a lo mejor le gusta y empieza a ver de qué va esto de la bioenergía y les digo, si querés aprender a medir la bioenergía, si querés aprender a utilizarla, no importa, qué sos, quién sos, ¿sí? En eso somos todos humanos, así que podés venir, podés aprender en mi escuela, ¿sí? Se vea, pedís información, invitadísimo. Bien, aparte de eso es esto, si estuviste escuchando todo el video, te vas a dar cuenta, y acá le hablo a la gente un poquito más especializada, que ya estudió más, por qué uno mide algo y le da una cosa y otro mide lo mismo y le da otra cosa. Entonces, el que te dé tu medición, te dé otra cosa diferente a la de tu aliado, a la de tu compañero, eso te lleva a que uno crea que no funcionó lo que hizo, te lleva a pensar, a subestimar tu trabajo, a decir, mira, yo no soy bueno para esto, evidentemente estoy haciendo algo mal, no sé hacerlo, pero simplemente te olvidaste de que si vos no hiciste el decreto anterior, vos no lo conectaste con el nivel simbólico, primero con el desde dónde apropiado, así se llama, el desde dónde apropiado, para que el universo sepa a dónde ibas a colocar eso que estabas haciendo, sencillamente estás midiéndolo en el nivel que vos lo hiciste, y si a veces ni vos sabés en qué nivel lo hiciste, entonces, no es que está mal medido, es simplemente que solamente lo estás midiendo en ese nivel que vos lo hiciste, ahora, como no sabés en qué nivel lo hiciste, porque no lo determinaste, puede estar en algún nivel del universo, hay gente que a lo mejor conecta con eso y se va a limpiar, pero la mayoría no va a saber conectarse, ¿se entiende? Entonces, hace las cosas bien y ya va a saber como si todos nos ponemos de acuerdo al mismo tiempo en conectar con una dimensión determinada y todos trabajamos al unísono, trabajamos en sinergia y cuando es en sinergia todos al mismo nivel, dejamos dicho al universo que vamos a trabajar en este nivel, con esta herramienta y en lo real lo sostenemos, ya hicimos la limpieza, que entendemos que hay gente que la va a poder tomar y hay gente que no, hay gente que se va a seguir muriendo porque es lo que eligió desde otro nivel y hay gente que le va a servir para salir de ese caos. entonces, nada es en vano cuando es dirigido a la bioenergía áurea, a la bioenergía verdadera, que es la bioenergía de vida, ¿sí? Todos estamos arriba de este planeta, creas o no creas en este contagio masivo, tengas la religión que tengas, estás en este planeta, por lo tanto, es responsabilidad de todos salir de acá. vamos a salir seguro, vamos a salir. Ahora, ¿cuántos quedamos, cuántos partimos? Creo que ya es responsabilidad propia. Así que yo que vos me pongo a repasar, si estás en cuarentena, aprovechá esta cuarentena para ver qué me habían enseñado, qué sabía yo de antes, recordá que quizás en otras vidas fuiste un sanador, quizás en otras vidas fuiste médico, enfermero, quizás en otras vidas fuiste un policía, quizás en otras vidas aprendiste algún tipo de sanación, ¿por qué no averiguás, por qué no conectás y al menos rezas, como digo yo? Todos, todos podemos aprender, así que no te quedes ahí, ¿por qué no probás? Ya vas a ver que si haces lo que yo digo, al menos te vas a sentir bien con vos mismo y vas a conectar con lo mejor que hay en el mundo y no con lo peor, que es el caos, la destrucción, uno enojado con el otro y ya se está dando este caos adentro de las casas, ya empezamos a pelearnos entre cónyuges, entre hermanos, hay que evitar esto, ¿sí? Hay que evitar que el caos penetre en nuestros hogares, no lo permitas, hace algo, hace algo vos, de antemano. Bueno, les mando un abrazo, ojalá les haya servido, y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.